Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte final de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era criado en Andú? Era frío sin emociones y se infiltraba en la academia. Antes de empezar le mando un saludo a Userdx y Alan Caballero. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 8 Final Yugao se maldijo a sí misma. Debería haber sabido que era él quien iba a entrar a su habitación. Ella no sabía que él había regresado y por eso asumió que era otra persona. Eso fue tan tonto de su parte. Debería haber estado prestando más atención. ¿Por qué no había pensado en prestar más atención? Pasó corriendo junto a Wolf Taichou. Él la llamó, pero su paso nunca se detuvo. Necesitaba arreglar esto. Había pasado más de un día desde que lo vio y le preguntó duramente por qué Ayate estaba muerto. Todavía le dolía pensar que ella no había estado allí en los últimos momentos de su prometido, pero le dolía aún más ver la forma en que Naruto se alejaba furioso. Podría haber jurado que él también sacó un pergamino, aunque no sabía por qué. La kunoichi aceleró el paso mientras entraba al departamento subterráneo de Tei. Su hipótesis de que allí era donde se había ido Naruto pronto se confirmaría. Cuando giró el pasillo hacia las salas de interrogatorios, notó a dos chunin parados afuera de la sala Ceyugao. Trató cortésmente de llamar su atención, pero pareció asustarlos. Ah, Ambusan, ¿cómo podemos ayudarte? El pobre recluta de Tei parecía estar muy asustado, pero no era por su presencia. Estoy buscando a mi colega Kodanuki. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Ambos abrieron mucho los ojos e inmediatamente señalaron la puerta detrás de ellos. Gracias. Ella asintió y se dirigió hacia la puerta. Espera. Ceyugao se giró y los fulminó con la mirada. Me disculpo, pero Pe pidió que no lo molesten. El miedo parpadeó en sus orbes. Respiró hondo unas cuantas veces y trató de calmarse. Su voz de repente sonó mucho más pequeña. Ha estado allí durante un día. Acabábamos de llegar e íbamos a preparar la habitación, pero los muchachos del último turno nos dijeron que no lo molestáramos. Está loco. Se dio cuenta de que pensar en Naruto provocaba escalofríos en la columna del Chunin. Aparentemente no se ha tomado un descanso y ha estado ahí con la misma persona todo el tiempo. Ese susurro llamó la atención de Yugao. Fue mucho peor de lo que había sospechado. Yugao necesita sacarlo de allí inmediatamente. Se dio la vuelta y abrió la puerta de la celda, y el olor a carne y sangre quemadas flotó hacia ella. Al mirar hacia adentro, vio a Naruto parado junto a lo que parecía ser un hombre. La mayor parte de su ropa estaba hecha jirones. Había grandes ronchas en su cabeza donde solía estar su cabello. Una barra de metal caliente que el niño sostenía en la mano parecía ser la causa. Si no fuera una ambú entrenada con años de carnicería en su haber, es posible que hubiera vomitado en el acto. Sin embargo, caminó tranquilamente hacia él, el prisionero ni siquiera reconoció que ella estaba allí, y lo agarró de la muñeca antes de que pudiera clavar la vara en lo que definía al pobre hombre como, bueno, un hombre. Los ojos violetas se volvieron hacia ella y la miraron fijamente. ¿Por qué me detienes? El odio ardía en esas pupilas entreabiertas detrás de la máscara manchada de sangre. Estoy segura de que, haga lo que haga este hombre, no se lo merecía, intentó explicar. Sin embargo, esas palabras parecieron animar aún más al chico. No, su castigo aún no está completo. Él fue quien mató a Jeco. Merece ser destrozado pieza por pieza hasta que lo borde de la existencia, le gruñó la máscara de zorro. Eso hizo que la ira hirviera en su estómago. Todo esto se trataba de venganza. Su hermano pequeño estaba vengando a Ayate y ella odiaba eso. Una bofetada resonó en la habitación, seguida de un estrépito cuando la máscara cayó al suelo. La cabeza de Naruto estaba girada hacia un lado, sorprendido ampliando sus orbes violetas. Las lágrimas que se acumulaban en sus ojos comenzaron a caer. ¿Crees que necesitas vengarlo? ¿Crees que eso lo haría feliz? ¿Crees que estaría orgulloso de ti, el espadachín que crió, de que estás haciendo esto aquí y ahora? Sus ojos se volvieron para mirarla. Estaría muy decepcionado contigo en este momento. Su respiración salió como jadeos ásperos. Limpia este desastre y reúnete conmigo afuera en cinco minutos. No hay excusas. Wugao salió de la maldita celda y se paró en el pasillo. No podía creer que su hermano hubiera caído tan bajo como para necesitar venganza. La venganza era la muerte. Lo habría consumido hasta no saber más. ¿Por qué no lo había buscado antes? Ella solo quería darle espacio y esto tenía que suceder. Sabía que cuando él estaba enojado, a veces recurría a torturar a otros. Era algo que no le gustaba de en quién se había convertido. Sin embargo, ella no había pensado que él podría haber capturado al espía a quien allá te había estado siguiendo. Ella no había pensado que él torturaría al traidor hasta ese estado. Eso no fue tortura. Eso fue ejecución. Con solo unos segundos antes de que quedarán cinco minutos de sobra, un Naruto ensangrentado salió de la habitación. Ella no le dio ninguna advertencia mientras le arrojaba una capa negra. El niño lo atrapó y se lo envolvió alrededor del cuerpo. Él no parecía consciente de sus acciones y sus músculos estaban haciendo todo el trabajo mientras ella básicamente lo arrastraba a la superficie. Salieron de té y cuando salió el sol. Las palabras del Okage resonaron en su mente. Lamento informarles que Uzumaki Naruto ha renunciado a la fuerza Shinobi. Kakashi no entendía, no podía entender, cómo pudo haber sucedido esto. El chico que había estado tan lleno de vida, tan entusiasmado por ser un ninja, había renunciado. Necesitaba dejar de pensar en eso, y el mejor lugar para hacerlo era donde otros pensamientos llenaran su cabeza. Al amanecer, ya estaba parado frente a la piedra conmemorativa, pensando en todas las personas a las que le había fallado, pero los pensamientos de Naruto no abandonaban su mente. Había fracasado una vez más. El chico rubio había renunciado porque era un sensei fracasado. No tenía ninguna duda de que había sido un terrible sensei para su equipo. Ahora no habría manera de reparar su relación con su estudiante rubio. Se regodeó en el arrepentimiento de no estar ahí para el hijo de su sensei. El niño se había ido y no tenía idea de dónde encontrarlo. De repente, se puso tenso. Podía decir que alguien vendría. El olor a sangre soplaba a favor del viento hacia la ubicación de Kakashi, y el aroma metálico era toda la información que necesitaba para esconderse más a favor del viento. No era como si todo Konoha no supiera que pasaba sus mañanas parado frente a la piedra conmemorativa. Sin embargo, quienquiera que viniera por aquí podría ser hostil. Mejor prevenir que lamentar. Oyó las voces a continuación. La voz aguda de una mujer estaba reprendiendo a quienquiera que fuera su compañero. Kakashi podía distinguir los fragmentos. Sabes que no debes hacer eso. Y piensa en lo que diría si te viera ahora. Finalmente los vio. Una mujer alta con cabello púrpura suelto caminaba junto a una figura más baja vestida de negro. Kakashi pudo ver mechones de cabello negro asomando debajo de la capucha. La figura no había dicho una palabra, pero por su lenguaje corporal, podía decir que se sentían culpables. La mujer, a quien identificó como Yugao, una de los Zambú de Konoha a quien recordaba que los Zambú reclutaron cuando era una niña del orfanato, se detuvo frente a la piedra conmemorativa. Su compañera pronto la siguió. Los dos oraron en silencio, muy probablemente por el difunto prometido de Yugao, Ayate. Durante muchos momentos no se habló una palabra entre los dos. Finalmente, el silencio se rompió cuando el compañero de Yugao habló. Debería haber estado aquí. Si estuviera aquí, nada de esto habría sucedido. Si estuviera aquí, él todavía estaría vivo. La última frase salió más como un estrangulamiento forzado que otra cosa. La mente de Kakashi estaba trabajando a una velocidad vertiginosa. De alguna manera, la figura, un niño, había deducido Kakashi, se sentía responsable de la muerte de Ayate. Sin embargo, lo que más le molestaba era que había oído esa voz en algún lugar antes. Si tan solo pudiera señalar dónde. Yugao habló a continuación. No es tu culpa. Todos conocemos los riesgos de ser un shinobi. Mientras él estaba aquí cumpliendo con su deber, tú estabas allí cumpliendo con tu deber, y el hecho de que impidieras que ocurriera la guerra lo enorgullecería. Estoy seguro de él. Eso sorprendió un poco al Ciclope. Un niño tan joven de alguna manera se alejó de Konoha para evitar la guerra. Eso sonaba bastante ficticio si fuera honesto. Siguió más silencio por un rato más, pero Kakashi pudo escuchar los silenciosos sollozos del chico. Gracias por traerme aquí. No hubiera pensado en visitar este lugar. Por supuesto. Para eso están las hermanas mayores. La kunoichi de cabello púrpura envolvió su brazo alrededor del hombro del joven y lo acercó a ella. Después de otra ronda de silencio, finalmente preguntó. ¿Nos vamos? Un momento. De la nada, aparecieron papel y bolígrafo en la mano del niño. Rápidamente escribió algo y lo pegó en la lápida conmemorativa. Está bien, volvamos. Había menos culpa visible en el cuerpo del niño cuando la pareja se dio la vuelta y se alejó. Si tan solo Kakashi pudiera deshacerse de su culpa tan rápido como lo había hecho ese chico. Saliendo de su escondite y acercándose a la piedra para revolcarse en arrepentimiento una vez más, Kakashi se dio cuenta del papel que el chico había dejado. Una punzada de molestia se hizo evidente cuando leyó la bonita caligrafía que decía el perro. Arrancando el papel de la piedra y desdoblándolo, esto es lo que leyó. Perro, ¿estás tan senil que ahora estás escuchando conversaciones personales? Sin respeto alguno. Parece que la edad te está alcanzando. Le temblaban las manos mientras quemaba el papel hasta dejarlo crujiente con un pequeño raikiri. Sabía exactamente quién había escrito la nota y ahora sabía exactamente quién era ese chico. No es de extrañar que la voz del chico le sonara tan familiar. Al principio, respetaba a Kodanuki, un ambu consumado a una edad más joven que cuando Kakashi había entrado. Sin embargo, cada momento después de eso, el chico lo volvía loco. Parecía aparecer en todos los lugares donde estaba Kakashi. Quizás Naruto todavía estaría aquí si ese ambu no hubiera intervenido en su búsqueda hace solo un mes. No había nada que a Kakashi le gustara de ese ambu. Sin embargo, había algo misterioso en el chico cuya historia ambu estaba clasificada. Ahora sabía un poco más. Aparentemente, Wugao era como una hermana mayor para el niño. Aparentemente, Kodanuki tenía una fuerte conexión con Ayate antes de su muerte. Si había algo que Kakashi quería saber era quién era ese chico. No había manera de que hubiera hecho tantas misiones ambu antes y no hubiera formado equipo con el chico al menos una vez. Por el contrario, si Kodanuki se especializaba en algo tal como Kakashi se especializaba en rastreo, entonces es posible que nunca se hayan conocido. Sin embargo, le había molestado que ambu pareciera conocer bien el pasado de Kakashi y fuera consciente de quién era. Decidiendo no pensar más en eso, Kakashi volvió a poner su atención en la piedra de los arrepentimientos y las penas. Nada podía molestarle tanto como sus propios fracasos. Si lograba encontrar a Naruto, sería perdonado por ese pecado que había cometido incluso antes de convertirse en el sensei del niño. Si tan solo pudiera lavar la culpa tan fácilmente como el agua lava la sangre, sin embargo, las manchas permanecen. Y en el fondo de su mente, un indicio se hizo más fuerte de que había más en ese ambu de lo que podía imaginar y que había escuchado esa voz no solo de la boca de ese ambu. Si Anko pudiera elegir una razón por la que dejó ambu, sería porque el maldito Itachi había arruinado todo y había convertido a Naruto y Chou en una pequeña bola de ira delirante. Su equipo se había dividido y toda la dinámica había quedado destruida. Sabía que Naruto amaba a su equipo más que a nada. Le dieron un equipo para demostrar que podía madurar y convertirse en un gran líder. Por supuesto, por lo que ella entendió, él estaba casi supervisado por Ayate, quien se unió a Ambu solo para estar en el mismo equipo que su hermano pequeño. Ese hombre era uno de los más compasivos que Anko había visto, y su muerte la había golpeado bastante cuando escuchó la noticia. No siempre estuvieron en los mejores términos, pero a Naruto y Chou no le gustaba pelear en el equipo, por lo que nunca mostraron exteriormente su enfado el uno por el otro. ¿Qué podría decir ella? Después de todo, las serpientes se alimentan de lagartos. Bueno, no esperaba mucho contacto con su equipo después de su partida. ¿Quién sabía qué le había pasado a Itachi? Naruto había profundizado en Ambu, y Ayate se había reincorporado a las fuerzas normales como un Hounin Tokubetsu como ella. Nunca volvió a hablar con él por razones obvias, pero tenía la ligera esperanza de volver a ver a su capitán. Entonces sucedió. Hace poco menos de dos meses, apareció en la Torre del Bosque de la Muerte como un pequeño Gaki rubio, y ahora la estaba invitando a Dango. Mirando al otro lado de la mesa a su cita de Dango, un joven de cabello castaño y ojos color ámbar sonrió. Una cosa que Anko no sabía era que después de dejar Ambu, Naruto se había vuelto más cercano al zorro y había aprendido sus trucos, incluido el cambio de forma. La kunoichi nunca antes había oído hablar de humanos que cambiaban de forma, pero después de ver a Naruto, tenía muchas ganas de intentarlo. Anko mordió dos Dango de su palo actual y le dio a la morena una mirada que esperaba transmitiera lo extraña que estaba con esta situación. Entonces, ¿por qué me llamaste aquí? Intercambiar bromas no era uno de sus puntos fuertes. Ella era más bien del tipo de persona que va directo al grano. ¿Qué? ¿No puedo invitarte a tomar el té de la tarde y bailar Dango después de no verte durante tanto tiempo? Su voz sonaba genuina, pero sus ojos hablaban diferente. Ella entrecerró los ojos. ¿Qué cambió? No me has hablado en cinco años. Mordiendo el palo vacío en su boca, Naruto procedió a reflexionar de una manera tan triste que estaba empezando a ponerla de los nervios. Después de mi último trabajo, sucedieron algunas cosas. Me hizo pensar que no nos habíamos reunido por un tiempo, y tenía muchas ganas de verte de nuevo. Extraño a todos juntos, pero ahora se perdió otro, ¿cuáles eran esas vibraciones extrañas que recibía de su capitán? Anko no recordaba que Naruto fuera tan sentimental o algo así. Bueno, al menos no estaba maldiciendo. Era un mal hábito suyo cuando estaba molesto, lo que implicaba que actualmente no estaba molesto. Gracias a Dios por eso. No me vengas con esa tontería. ¿Cuál es la verdadera razón? No había manera de que esa delirante bola de ira se hubiera convertido en el hombre espeluznantemente sonriente frente a ella. ¿Qué quieres decir? Preguntó con un toque de sarcasmo en su voz. Acabo de decirte la razón. Solo te dije la verdad. Quería verte de nuevo. ¿Y no tiene nada que ver con querer acosar a tu viejo amigo? Preguntó en ese tono de obviamente sé lo que estás haciendo. ¿Por qué debería acosarte cuando ya nos estamos encontrando con Anko-chan? Sus ojos brillaron de una manera que realmente estaba empezando a ponerla de los nervios. Ella le puso los ojos en blanco. No había forma de conseguir lo que quería cuando se trataba de este chico. Bien. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Me voy de Konoha. Resistiendo el impulso de saltar de su asiento, la kunoichi respondió. ¿Qué? Estoy cansado de la gente de este lugar, así que voy a emprender mi propio viaje. ¿Quieres venir conmigo, Anko? Esto no tenía sentido para ella. Naruto Ichou no era del tipo que abandona Konoha. Le era leal como un perro a su amo. No había manera de que él se fuera, y mucho menos le ofreciera ir con ella. ¿Por cuánto tiempo? No podía creer que realmente estuviera considerando esto, pero no podía simplemente dejar Konoha. No importa lo mal que la trataron, seguía siendo su hogar y donde reside su lealtad. HM, aún no estoy seguro. El moreno esbozó una sonrisa que hablaba tanto de emoción como de picardía. Quiero ir a cazar, pero no sé cuánto tiempo llevará. Cazando, ¿qué estaría cazando? ¿Quizás el mejor término sería a quién cazaría? ¿Por qué la invitaría a ir a cazar con él? Si era quien ella pensaba que era, ¿por qué yo? Preguntó mientras él se levantaba, dejando suficiente dinero en efectivo sobre la mesa para pagar por ambos. Naruto le dedicó una sonrisa genuina, de esas en las que brillaban sus ojos color ámbar. Porque Anko, tú eres tú. Se volvió de tal manera que ella ya no podía verle la cara. Te veré de nuevo en el río. Con eso se fue y desapareció en la calle. Ella gritó de frustración. Nada tenía sentido con él. Agachando la cabeza, trató de ignorar todos los sonidos a su alrededor. Ella ignoró una molesta pregunta genina a su maestra, ignoró que su mejor amiga tenía una cita e ignoró a los dos hombres que abandonaron la casa de té. Bueno, no había mejor momento que el presente. Naruto y Chou había dicho que lo vería en el río, así que eso es lo que haría, y tampoco iba a disculparse por tomar el camino largo. Para tomar prestadas las palabras de Narra, esto era problemático. Kakashi realmente no esperaba que Uchiha y Tachi apareciera en la aldea. Le había pedido a Suma y Kurenai que siguieran a Uchiha y a su compañero, Oshigaki Kisame, pero le preocupaba que fuera demasiado para ellos solos. Él estaba en lo correcto. Ahora estaba conversando peligrosamente con dos ninjas desaparecidos, ambos que previamente habían matado a miembros de su propia fuerza shinobi. Después de luchar contra ellos, supo que ni siquiera él podía manejar a Itachi. Sin embargo, necesitaba obtener la información y no se dejaría atrapar por otro genjutsu que lo atrapó con un tortuoso Uchiha durante tres días. ¿Estás buscando a Sasuke? Si Itachi estuviera aquí para acabar con su hermano menor, Kakashi no lo dejaría. Sasuke ahora era su genin al que debía cuidar. No iba a permitir que ese asesino se saliera con la suya y matara a la única familia que le quedaba. El clan Uchiha no iba a extinguirse en Konoha. El Uchiha hizo una pausa antes de entrecerrar los ojos. No, estamos aquí por el legado del cuarto. Hubo una pausa embarazosa por parte de todos los presentes. Kakashi no le había creído completamente a Hiraiya-sama cuando le dijeron que había una organización cazando a las bestias con cola. Hiraiya-sama le había advertido que tuviera cuidado con su genin rubio. Ahora, si tan solo supiera dónde estaba ese genin para poder protegerlo de que le extrajeran el biju. Una voz interrumpió. Maldito traidor. Un sorprendido anko. Vino de Kurena y cuando la kunoichi aterrizó junto a Kakashi. El espantapájaros recordó que ella también había estado en la casa de té mientras él observaba a los dos miembros de Akatsuki. Había estado conversando con un joven, del que dedujo que era un viejo amigo suyo, tal vez un exnovio. No debería haber sido una sorpresa para él que ella sospechara de los dos hombres y los siguiera también. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuestionó a los hombres. Anko, ha pasado un tiempo, respondió el cuervo. No actúes tan amigable conmigo después de que nos abandonaste. Kakashi realmente no podía entender qué quería decir la kunoichi con eso ya que antes no sabía que los dos eran cercanos. Itachi continuó como si ella no hubiera dicho nada en absoluto. Como dije antes, estamos aquí por el legado de la cuarta. Fue Asuma quien habló. No hay ningún legado del cuarto. Murió soltero cuando mató al zorro. Ahí es donde se equivocó. Minato-sensei estaba casado en secreto con Kusina y ella tuvo un hijo. El ninja de cabello plateado solo había conocido al niño este año, pero no había duda de que Naruto estaba vivo y era el objetivo de Akatsuki. El sonido fue tan bajo que Kakashi casi lo pasó por alto, pero estaba seguro de haber escuchado a Anko resoplar. ¿Podría ella también saber exactamente de quién estaban hablando? Bueno, bueno, parece que no conocen a Itachi. ¿Los ilustramos con un poco de diversión? Preguntó el Kiri Ninja y agarró su espada. Kakashi necesitaba demorarse un poco más hasta que aparecieran más refuerzos. Sé quién eres. Eres el Akatsuki. El silencio una vez más sonó después de la declaración de Kakashi. El Uchiha parecía alarmado por ser un Uchiha. Kisame, diviértete con los otros tres, pero nos llevaremos a Kakashi con nosotros. Más rápido de lo que Kakashi pudo reaccionar en su estado agotado, Kisame corrió hacia Anko. Sin embargo, eso fue todo lo que hizo antes de que las llamas rojas lo envolvieran y lo empujaran hacia atrás. Taichou. Anko exclamó antes de hacer pucheros. Llegas tarde. Incluso tomé el camino más largo. Lo siento, quería disfrutar del espectáculo solo un poco. Esa voz era una que Kakashi conocía bien recientemente. Kodanuki, su ambu favorito, había llegado. Giró un poco la cabeza para ver a un hombre más alto y de cabello castaño. No se parecía en nada a quien Kakashi había esperado. Anko-chan, llévate a los demás, yo me encargaré de esto. Anko se acercó a Kakashi y lo agarró del brazo antes de arrastrarlo hacia Asuma y Kurenai. El cíclope observó como Kodanuki dirigía su atención a los dos hombres de negro y rojo. Itachi, traidor, ¿por qué has mostrado tu cara de estúpido? Taichou, esto es muy conveniente. No esperaba verte tan pronto. Fue esa tristeza lo que Kakashi vio cruzar en el rostro del joven Akatsuki. ¿Ya había llamado al ambu Taichou? Incluso si Kodanuki fuera un ambu, enfrentarse solo a dos ninjas faltantes de rango ese sería demasiado. A Kakashi todavía le quedaba chakra. Podría ayudar incluso si despreciara al mocoso. Anko, suéltame. Voy a volver allí. No. Da, Taichou dijo que podía manejarlo. No puedes manejarlos en tu estado. El shinobi de pelo púrpura ya se había encontrado con el otro Houni. Sin embargo, Kakashi logró zafarse de su agarre y corrió hacia atrás justo cuando una especie de foca iluminaba el agua debajo de ellos. Podía escuchar a Anko gritarle antes de que todo el sonido desapareciera. Había una sensación extraña en su cuerpo que le recordaba los momentos de hace tantos años cuando Minato-sensei tuvo que ir a Isin para alejarlo de un ataque. Aterrizó en un espacio que parecía desprovisto de toda vida. Lo primero que notó fue que era blanco, simplemente blanco. ¿Dónde? ¿A dónde nos llevaste bastardo? La voz de Kisame sonó. Esto es una gran sorpresa Taichou. No esperaba que dominaras el jutsu del tiempo y el espacio hasta este punto en tu corta vida, siguió la voz de Itachi. Fue entonces cuando Kakashi se dio cuenta de que los dos miembros de Akatsuki estaban a solo 10 metros de él y del hombre que estaba a solo unos metros de distancia. El hombre de ojos color ámbar sonrió descuidadamente con un toque de malicia añadido. Bienvenidos a mi mundo. Juguemos. Kurama dice que él también quiere jugar contigo. Podemos jugar juntos. ¿Jugar? Sí, divirtámonos tú y yo. Exclamó Kisame. Kakashi no pudo evitar tener un poco de miedo de lo que quiso decirle Lambu cuando dijo jugar. Después de todo, la última vez que Kakashi lo escuchó decir esa palabra, había torturado a una mujer hasta que no era más que un cuerpo destrozado. Kurama, ¿quieres intentarlo? Kodanuki no preguntó a nadie en particular. Sin previo aviso, un hombre vestido con un traje formal muy rojo apareció junto a él. Kakashi no tenía idea de cómo había aparecido. ¿El hombre también fue teletransportado a dondequiera que estuvieran? Sí, se ve delicioso. ¿Puedo comérmelo? Preguntó el pelirrojo mientras se lamía los labios. No. No dejaré que satisfagas tu largo antojo de carne de cerdo. Kodanuki respondió bruscamente. Por alguna razón, Kakashi sospechaba que así era una conversación normal entre estos dos. Técnicamente, Kit, eso es tiburón. Y realmente quiero mariscos, se quejó el hombre. Eres insoportable. Sabes que me amas. Soy tu mejor amiga. Además, somos almas gemelas, literalmente. El hombre de cabello plateado no pudo evitar preguntarse qué quiso decir con eso. Parecía que los dos estaban muy unidos. Sin embargo, aparte de la extraña discusión, se dio cuenta de que los Akatsuki se estaban impacientando. Sí, sí, te amo Kurama. Ahora ve a divertirte. Kodanuki lo despidió y el hombre y Kisame se enfrentaron con una sonrisa rabiosa. Si no estuvieran en condiciones tan terribles, Kakashi podría incluso haber sudado una gota. Kodanuki luego se giró para mirarlo, aparentemente ignorando a Itachi por completo, como si él no fuera la mayor amenaza aquí. Perro. ¿Por qué saltaste? Hice que Anko te llevara. Taichou, déjalo en paz. Tanto él como el hombre de ojos ambas se volvieron hacia Luchia. Realmente me gustaría que te rindieras pacíficamente. ¿Por qué su rostro seguía mostrando tristeza como antes? No puedo hacerlo, Itachi. Tengo cosas que quiero hacer. Para Kakashi, el lenguaje corporal del cuervo no parecía estar preparándose para una pelea. Tampoco lo había parecido antes, ahora que Kakashi lo pensaba. ¿Te gusta dejar Konoha? Preguntó el Luchia. El espantapájaros recordaba a Anko teniendo una conversación con este hombre. Considerando que este hombre era Kodanuki, ¿eso significaba que los Anbu tenían la intención de traicionar a su aldea? ¿Oh? ¿Escuchaste eso, eh? Respondió el hombre con un tono ligeramente burlón. No te tomé como espía, Itachi. Nadie practica Taichou. Pero para eso entrenamos. Fue entonces cuando Kakashi hizo click. Itachi había estado llamando a Kodanuki Taichou, lo que significa que Kodanuki era mayor que Itachi. ¿Quién era exactamente ese chico? ¿Eso significaba que Kodanuki era el capitán de un equipo antes de que Itachi se fuera? Eso lo pondría como un Anbu de 7 años o menos. Oh, otra cosa Taichou. ¿Cuándo vas a dejar de fingir ser alguien que no eres? Kodanuki tenía una sonrisa en su rostro. Oh, esto. ¿Te diste cuenta? Es un gran truco que aprendí de Kurama. Ni siquiera tu Sharingan puede notarlo. Hizo un gesto para sí mismo. Bueno, supongo que puedo detener el acto ahora. Con una nube de humo, el chico volvió a la figura enmascarada que Kakashi recorraba. Has hecho crecer Taichou. Probamos si también has crecido en fuerza. Itachi corrió hacia adelante con un kunai en la mano. Sacando su espada, Kodanuki corrió hacia adelante también. Me encantaría hacerlo. Espero que tu idiotez no haya impedido tu crecimiento. Los dos shinobi chocaron con un ruido metálico. Kakashi no lo había notado antes, pero de alguna manera, había una barrera que lo rodeaba. Cuando lo tocó, vio que lo mantenía a él dentro mientras aparentemente mantenía a los demás fuera. Debió haber sido el mocoso quien lo puso en una barrera. ¿Fue para mantenerlo a salvo o para evitar que interfiriera? Corriendo hacia adelante, el chico intentó golpear el pecho de Luchia, pero se encontró de frente con el kunai. Ambos se movían hacia adelante y hacia atrás, sin que ninguna de las espadas te diera ante la otra. El moreno se burló. Parece que has perdido tu toque, Itachi. El chocuto repentinamente cambió su objetivo a la cabeza del enemigo. Sin embargo, fue rápidamente detenido antes de que las espadas se encontraran una vez más. Y parece que tienes algunas técnicas nuevas, Taichou, respondió el cuervo. ¿Aprendiste de ese zorro? El cíclope estaba un poco confundido ante la pregunta que planteó Itachi. ¿Qué zorro le enseñaría a un ambu? Debe haberse referido a un ambu con una máscara de zorro en lugar de un zorro real. Sin embargo, había dicho ese zorro en lugar de zorro, lo que podría implicar que no fue un humano quien le enseñó a Kodanuki. Itachi sacó otro kunai con la otra mano y golpeó la máscara del ambu. El moreno saltó hacia atrás para evitar el cuchillo y tomó posición. Más rápido de lo que el ojo podía ver, Kodanuki estaba parado detrás de Luchia, y apareció un corte en el hombro izquierdo de Luchia. Mirando hacia abajo, el cuervo finalmente notó la herida. Él frunció el ceño y se dio la vuelta. Taichou, ¿estás evitando matarme? Kakashi podría haber jurado que Kodanuki se estremeció. ¿Qué quieres decir? Preguntó con una mezcla de nerviosismo y sarcasmo. No soy Sasuke. No voy a matarte. Las alarmas sonaron en la mente del Houni. El chico sabía quién era Sasuke y cuál era su objetivo. En general, tenía sentido ya que el mocoso era un ambu, pero, de nuevo, eso es lo que le pedí a mi hermano menor que hiciera, pero por lo que vi, todavía está demasiado débil para matarme. Desde su posición, Kakashi no podía ver el rostro de Luchia, pero sonaba un poco herido. Sin embargo, ni siquiera me estás tomando en serio Taichou. El lenguaje corporal de Kodanuki cambió a uno de sorpresa antes de que una vez más tomara una postura. Bueno, entonces, haremos todo lo posible. Luego, se fue. Sin activar su Sharingan, Kakashi no podía seguir el ritmo. Tenía poco chakra, pero necesitaba ver esta pelea. La rueda apareció detrás de su diadema y se lanzó hacia adelante y hacia atrás para ver las chispas volar donde chocaron dos espadas. Taichou, terminemos con esto ahora. De repente, llamas negras se extendieron por la vasta blancura del mundo, pero tan pronto como aparecieron, parecieron ser absorbidas por un abismo invisible hasta que ya no existieron. La sangre goteaba del ojo cerrado de Itachi mientras su otro ojo miraba sorprendido. Eso fue inesperado. ¿Te gustó? Preparé este lugar con foca solo para ti. Los ojos de Kakashi se dirigieron al orador antes de congelarse. Su ojo definitivamente habría discernido si se trataba de algún tipo de Genjutsu, pero el cuerpo de Lambu no se había movido de ninguna manera significativa. Conseguiste quitarme la máscara en nuestro pequeño combate. Eso te aplaudo. La cara neutral de Naruto estaba pegada a la cabeza del mocoso. ¿Por qué la linda cara de Genin rubio de Kakashi estaba en otro chico? Esperar. ¿Qué ganaría ese mocoso ambu al usar la cara del hijo de su sensei? Una posibilidad cruzó por la mente de Kakashi, pero era tan absurda que sintió la necesidad de descartarla rápidamente. ¿Qué pasaría si Naruto fuera un ambu y todo lo que Kakashi sabía sobre el chico fuera mentira? ¿Explicaría la repentina desaparición del niño y por qué nunca fue encontrado? ¿Había alguna posibilidad de que el chico hubiera estado mintiendo a todos todo el tiempo sobre su verdadera identidad? No, eso simplemente no era posible. Naruto era un niño genuino con sueños genuinos. Era el hijo de Minato sensei. No podía ser el mismo Kodanuki que atormentaba a Kakashi cada vez que lo veía. Tenía que haber otra explicación. Ahora que has dejado de esconderte detrás de tu máscara, Naruto, podemos comenzar. Las palabras de Itachi apenas se registraron en la mente de Kakashi. Estaba demasiado ocupado pensando en cómo el Uchiha se había dirigido a Kodanuki como Naruto. Solo podía significar una cosa y no estaba muy contento con su deducción. El Naruto que conocía no era real. Este era el verdadero Naruto. El chico detrás de la máscara era el verdadero Naruto. El verdadero Naruto era un capitán ambu, un torturador, un asesino. La idea envió escalofríos por la columna del hombre de cabello plateado. El optimista pero idiota Naruto que había llegado a conocer no se parecía en nada a la verdadera identidad del chico. Esto no fue un truco, ¿verdad? El verdadero Naruto realmente estaba parado frente a él en otra dimensión luchando en igualdad de condiciones con el asesino del clan. ¿Quién pudo haberle hecho esto al hijo de su sensei? ¿Naruto? Kakashi gritó en un último intento de demostrar que estaba equivocado, o de demostrar que tenía razón. El chico en cuestión miró y chasqueó la lengua con molestia. O Itachi. Mira en qué lío me metiste ahora. El Hounin parpadeó. Los ambu no habían negado su identidad. El ambu no había negado su identidad, lo que solo podía significar que el mocoso que estaba frente a él era en realidad Naruto. Esta vez no hubo dudas al respecto. A continuación se oyó un murmullo. Había olvidado por completo que perro estaba aquí. Taichou, ¿quién es ese hombre para ti? Preguntó el cuervo con una voz que sonaba muy parecida a la de un uchiha curioso. HM, supongo que nos conocíamos. Fue la respuesta de Naruto. Conocido, conocido. ¿Era eso todo lo que su relación había significado para él? Por supuesto, Kakashi sabía que no había sido un gran sensei en los primeros meses, pero seguramente ese conocimiento era demasiado distante para describir su relación. Naruto nunca se acercó a él para mucho, lo que se explica porque el chico probablemente ya era extremadamente hábil, pero seguramente las misiones que el equipo tomó juntos significaron algo para él. Ya veo, a pesar de la máscara, creo que puedes haberlo ofendido. El moreno giró la cabeza y miró fijamente al espantapájaros, violeta sobre negro, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro bigotudo. Kakashi-sensei, ya no seré el Naruto que conoces. Esa sola declaración fue suficiente para sacar a Kakashi del estupor en el que se encontraba. Conocía esa voz. Este era el mismo Naruto que estaba en su equipo. Por eso el chico sabía de Sasuke y su ambición. Luego estaba el zorro. Los ojos de Kakashi se dirigieron a la pelea que tenía lugar mucho más lejos y palidecieron visiblemente. El hombre de rojo había dicho que eran almas gemelas. El hombre de rojo estaba vinculado a Naruto. El hombre de rojo era el Kyuubi. Sus ojos volvieron a los dos frente a él, apenas tuvo tiempo de gritar el nombre de Naruto cuando vio que los ojos de Itachi se dirigieron a la extraña forma de molinete que lo había atrapado en ese mundo tortuoso durante tres días. Finalmente fuera del chakra, colapsó quedando inconsciente sin saber que sería la última vez que vería a Naruto. Kurama se rió brutalmente mientras su chakra giraba salvajemente. El hombre que se declaraba la bestia sin cola estaba siendo arrojado como un muñeco de trapo. Nada molestó al Kyuubi no Kitsune, destructor de montañas y arrasador de aldeas, el más poderoso de los Bihuu. El tiburón se había metido con el zorro equivocado, y Kurama consideró adecuado darle una lección sobre no abusar del poder. El patético pez había intentado fusionarse con su espada en un último intento, pero fracasó ya que Kurama consideró importante destruir los poderes sensibles de la espada durante su último ataque. En serio, no entendía por qué los peces eran tan débiles. Para lo único que servían era para comer. Los peces ni siquiera entendieron que Kitsune Bih puede literalmente quemar chakra y vida. Era un poder que sólo se transmitía entre Kitsune, Ki fue una excepción. Al caer al suelo, el pez había perdido el conocimiento. La construcción del chakra no se habría sorprendido si también le hubieran quitado algunas décadas de su fuerza vital. La carne estaba tan quemada que ni siquiera él quería darle un mordisco. El pescado quemado no era nada delicioso. Kurama volvió a colocar sus manos en las mangas de su aori antes de alejarse del pez. Le había mostrado una actuación verdaderamente patética y ahora estaba aburrido. Quizás vería si Kid necesitaba ayuda con su pelea. Lo primero que hizo Naruto fue silbar porque esto era muy impresionante. Era prácticamente como un paisaje mental artificial. Sabía que el Sharingan era capaz de realizar algunos genjutsu de bastante alto nivel, pero esto era asombroso. Kurama, ¿puedes oírme? El moreno esperó unos momentos, pero no hubo respuesta. Eso podría significar una de dos cosas. Solo su conciencia fue transportada a otra dimensión o el tiempo fluyó de manera diferente en el genjutsu. Considerando que se trataba de Itachi, no le sorprendería que fueran ambas cosas. Esta era una buena señal de que este mundo estaba completamente aislado del suyo y que nadie escucharía su conversación. Después de todo, el vínculo más difícil de separar era el vínculo del alma, y él ya habría sentido otras almas si estuvieran aquí. Entonces Taichou, ¿de qué querías hablar conmigo? El Hinchuriki se giró para encontrarse cara a cara con el Uchiha. Un ceño enojado estropeó el rostro de Naruto mientras avanzaba y tocaba con un dedo el esternón del otro. Estoy muy enojado contigo. El rostro de Itachi continuó neutral mientras Naruto continuaba despotricando. ¿Cómo pudiste irte sin decirnoslo a nadie? Y luego, la primera vez que te veo en cinco años, estás merodeando por la aldea con Oshigaki Kisame de todas las personas. Nos abandonaste por un tiburón. No puedo creerte. ¿Estaba todo preparado para enviarme fuera de la aldea antes de que mataras a toda tu familia? Lo más triste para mí es que Sasuke está intentando matarte ahora. No puedo creer que ponerías a tu propio hermano en tu contra. Con la cara roja y jadeando con fuerza, Naruto hizo todo lo posible por calmarse. Sus siguientes palabras fueron más suaves. No puedo creer que pusieras a Konoha en tu contra. El primer sonido de Itachi definitivamente no fue lo que esperaba. Una carcajada. ¿Qué es tan jodidamente gracioso? Preguntó Naruto mientras miraba los orbes negros. Es solo que nunca antes alguien más joven que yo me había amonestado tanto. Es reconfortante. Si las miradas mataran, el moreno estaba seguro de que la actual ya habría matado. Cinco años, un hermano vengativo y un pueblo lleno de animosidad no eran motivo de risa. Heiko fue asesinado hace unas semanas. Esa declaración hizo que el cuervo se detuviera. Lo extrañaremos, Naruto sabía que aunque Itachi y Yanko no eran tan cercanos a Heiko como él, todavía eran un equipo, y la noticia seguía siendo alarmante. El silencio se extendió entre los dos por un rato más. Escuché que te has ganado una gran reputación Taichou, y no muy bonita. Estaba seguro de que algo parecido a la culpa pasó por su rostro. Itachi era la única persona a la que no podía mentir. Estaba enojado, claro, enojado porque te fuiste sin decir una palabra. Comencé a hablar más con Kurama y él me enseñó muchas cosas. Luego, comencé a trabajar más. Apuesto a que los asesores estarían felices si se enteraran. A locaje no le gustaba que yo trabajara demasiado, así que me encargó que cuidara de Sasuke hasta que fuera un genin lo suficientemente responsable. Déjame decirte que pasar cinco años en la academia fue muy aburrido, pero lo prometí, prometido. Cuestionó el cuervo. Puede que te parezca una tontería, pero en mi mente, te prometí que cuidaría de Sasuke. ¿Quién sabía que lo convertirías en un lunático en busca de venganza? De todos modos, eso es lo que pasó, y todavía no he perdonado a nadie. ¿Alguien seguro para ello? Ya veo, no creo que cientos, sino miles, de muertes puedan clasificarse fácilmente como trabajar demasiado. Eso es pura locura. Dice la persona que mató a todo su clan en una noche, Naruto hizo un puchero. Y considerando que estás conversando conmigo así, veo que no soy yo quien no es perdonado. Esto deja, el ocaje a quien ya no te diriges como Jiji. Los ojos violetas brillaron de sorpresa. Afilado como siempre Itachi. Esperaba que no fueras tan idiota, dijo descaradamente el Uchiha. ¿Investigaste siquiera eso? Seguramente con tus habilidades, habrías visto que Sarutobi-sama no tiene la culpa. El hecho de que no haya emitido la orden directamente no significa que no sea culpable. Dejó que sucediera. Hubo tantas oportunidades para reparar la división entre tu clan y Konoha, y nunca aprovechó ninguna de ellas hasta que ese otro vejete lo tomó en sus propias manos. Conociéndote, pensaste que estabas haciendo lo mejor para un bien mayor. Y quiero que sepas que despreciaba cada parte de la orden, dijo Itachi con expresión inexpresiva. Eso no tenía ningún sentido para Naruto. Si hubiera despreciado la decisión, la habría detenido. Por la expresión de tu cara, la única persona a la que te negaste a investigar más a fondo fue el propio Sarutobi-sama. Deberías perdonarlo, no por él sino por ti. El tono de Naruto cambió a uno de burla cuando dijo. Como si te hubieras perdonado por matar a tu clan. El Uchiha se estremeció. Eso es algo en lo que estoy trabajando Taichou. Sin embargo, creo que sería beneficioso para ti perdonar a Lokage. Además, haz el trabajo que deseas. Carnage no eres tú. Reflexionando por un momento, probablemente más de lo necesario, Naruto supo lo que tenía que hacer a continuación. Está bien Itachi, solo porque tú dices que lo haga. Una mano llegó a la parte superior de su cabeza y le revolvió el cabello. Oye. Vi a Sasuke luchar contra el Tsunahin Churiki. Esa fue en realidad la razón por la que regresé, aunque Kisame piensa que vinimos a recoger el Kyuubi. Para ser honesto, mi hermano tiene un largo camino para volverse fuerte. Tal vez lo hice mal al guiarlo. Una búsqueda de venganza. Sasuke es arrogante, pero Dogge está tratando de enderezarlo un poco. Esa batalla fue definitivamente la más fuerte que le he visto, pero aún así no le fue bien contra Gaara. Si no hubiera intervenido, estaría muerto. Itachi sonrió por primera vez desde que comenzó su reunión. Gracias por salvar a mi tonto hermano pequeño, pero esa puede ser la última vez. Asintiendo con la cabeza, el moreno explicó. No estaba bromeando cuando le dije a Anko que me iría de Konoha. Hay una misión que quiero emprender. No me gusta dejar cabos sueltos. ¿Estás sugiriendo que estás limpiando? Pensé que odiabas limpiar Taichou. Naruto golpeó juguetonamente la cabeza del cuervo. Oye, esto es diferente. Luego, con una voz más apagada, dijo. Estoy seguro de que este lugar está consumiendo gran parte de tu chakra, así que terminemos la reunión aquí. Sí, es un poco agotador teniendo en cuenta que últimamente he estado usando demasiado mi Sharingan. La sorpresa se apoderó del rostro de Itachi cuando el moreno envolvió sus brazos alrededor de Itachi. Sintió que un chakra extraño entraba en su sistema y marcaba el cuerpo de su mente. Taichou, ¿qué es esto? Un sello de teletransportación para cuando quieras regresar. Sé que probablemente quieras continuar con tu misión encubierta, pero cuando llegue el momento, ven a este mundo y pulsa chakra en el sello. Dado que ni ira y sin puede trascender el tiempo y el espacio, yo podremos volver aquí. Algo parecido a la alegría brilló en los ojos de Luchia. Gracias Taichou. El mundo desapareció cuando regresaron a su mundo. Naruto quedó sorprendentemente impresionado al verse en la misma posición en la que se fue. Al escanear su dimensión de bolsillo, pudo ver que Kurama había cocinado el tiburón extra crujiente y que Dog había quedado inconsciente. Señaló la ubicación de Itachi y Kisame, y los sellos debajo de sus cuerpos comenzaron a brillar. Hasta la próxima, Itachi Nii. Se despidió con la mano mientras los dos miembros de Akatsuki eran transportados a un acogedor campo en medio de la Tierra del T. Eso fue todo. Había llegado a ver a Itachi, y tal vez así es como se sintió la gente cuando terminaron. Solo quedaban dos cosas más en su lista antes de irse ahora. Naruto se preguntó si Anko aceptaría su propuesta de ir con él. Definitivamente no le importaría la compañía después de todo. Kit. ¿Estás bien? Kurama gritó mientras caminaba de esa manera que Naruto apodó su elegante paseo de sacerdote. Sí, estoy bien. Regresemos. Dejaré a Dog en el hospital en el camino. Se rió entre dientes al notar la posición en la que se encontraba perro. Se había desplomado contra la barrera de tal manera que parecía como si estuviera tratando de besarla. Liberando la barrera, selló a Dog en un pergamino de éxtasis para facilitar su transporte. Por cierto, ¿por qué los dejaste ir? Naruto sonrió. Nadie necesita saber eso. Además, Itachi tiene una misión importante que cumplir, y no se vería bien de su parte si hubiera perdido a su compañero en una excursión casual. Luego, recuperó su máscara de donde había caído, los sellos son muy convenientes, pensó para sí mismo, se la volvió a colocar en la cara y volvió a la figura anterior con cabello castaño y ojos color ámbar. Ahora que lo pensaba, no pudo evitar pensar en la ironía de que conoció a un Kirin India mientras se convertía en un hombre en el que se había basado a partir de un Kirin India con el que una vez luchó. Kurama se permitió regresar al cuerpo del Hinchuriki antes de que ambos abandonaran la dimensión de bolsillo y aterrizaran nuevamente en el río. Dándose la vuelta, saludó a Anko, quien acababa de terminar de gritarle a Dog. Anko-chan. Él me saludó. Taichou. ¿Ya está todo terminado? Preguntó ella, ignorando los rostros confundidos de los dos Hounin que todavía estaban a su lado. ¿Sí? Aunque se escaparon. Al encontrarse con ella, le puso una mano en el hombro en señal silenciosa que ella comprendió de inmediato. Era su forma de decirle a su equipo que tenía sus razones y ellos siempre las entendieron. Ese momento fue cuando Kurenai habló. Anko, ¿quién es? Anko se animó. Este es Eikun, mi, reflexionó durante un largo momento. Un viejo amigo. Naruto resistió el impulso de enfrentar la culpa. Ese fue un encubrimiento bastante terrible. Lo curioso fue, sin embargo, que en realidad era genial inventando mentiras en el acto durante los trabajos de infiltración. Probablemente era mucho más difícil mentirle a su mejor amiga que a un extraño en otra ciudad. Antes de que Kurenai pudiera hacer más preguntas, Asuma preguntó. ¿Dónde está Kakashi? El moreno levantó el pergamino. Lo dejaré en el hospital ahora. Vamos Anko. Yo también quería recibir tu respuesta. Por última vez se dirigió al Hounin. Fue un placer conocerlos, Kurenai-san, Asuma-san. Sin que Naruto lo supiera, los dos Hounin reflexionarían durante años sobre cómo sabía él sus nombres y por qué no podían encontrar un shinobi en los registros de Konoha que coincidiera con su nombre y descripción. Mientras los Sambu y los antiguos Sambu caminaban juntos, la mayoría de los ciudadanos en el camino los ignoraban. Entonces, ¿pensaste en mi oferta? La kunoichi asintió en respuesta. Creo que tendré que pasar por Taichou. Sé que tu viaje es muy pertinente para cierta persona. Ante esto, ella la agarró del hombro con una mueca. Pero quiero quedarme en Konoha. Es donde mejor me encuentro. Entiendo. Él se rió y ella lo miró ligeramente asombrada. Sabía que dirías algo así. Sé que tu lealtad está aquí. Además, no podrás asustar al Genin durante los próximos exámenes Chunin si vas conmigo. No sé cuánto tiempo estaré desaparecer. Me alegré de que me invitaras. Me hubiera encantado pasar más tiempo poniéndome al día después de estos cinco años. Anko se detuvo en un cruce de caminos. Bueno, tengo que hacer algunas compras. Hasta luego Taichou. Corrió por la otra calle y desapareció. Terminando solo el resto del camino hacia el hospital, Naruto se alegró de haber visto a sus compañeros nuevamente. Hubo algunas cosas más que entendió, y fue como si se quitara un pequeño peso de encima. Después de ingresar a Dog en el hospital, solo quedaban dos cosas por hacer. Cuando Hiraiya recibió el mensaje, ignoró el hecho de que el zorro lo había mordido con bastante fuerza como una especie de advertencia, estaba demasiado extasiado. Dijo que nos reuniríamos en casa de Ichiraku a las catorce horas para almorzar. Entonces, eso era exactamente lo que estaba haciendo ahora. Pasó por debajo de las cortinas Noren y se sentó junto al único otro hombre en el estrado. Aunque sus ojos vieron a un hombre que no se parecía en nada a su ahijado, el hombre de cabello rojo intenso estaba tecleando el código baboon para sapo y zorro. Es bueno verte de nuevo, dijo la pelirroja en el mostrador. Usted también. Luego, vacilante, añadió. Estará aquí. Para ser honesto, el sabio sapo no quería volver a encontrarse con el zorro que casi lo mata. Sabiendo exactamente de quién estaba hablando, Naruto respondió. No, le dije que se quedara adentro. Con suerte, cumplirá su palabra. Fue un alivio escuchar eso. Un silencio incómodo se produjo entre los dos. ¿Qué se suponía exactamente que debía decirle al ahijado que creía muerto desde hacía doce años? Eran desconocidos el uno para el otro y un abrazo realmente no había cambiado eso. Entonces, ¿qué haces en tu tiempo libre? Preguntó el Sanin después de pedir algo de ramen para él. Ya había llegado un cuenco para la pelirroja. El otro pensó un poco antes de responder. Supongo que come ramen y entrena. Solía tomar misiones todas las noches, pero últimamente se han vuelto menos frecuentes. Hiraiya palideció ante la segunda mitad de la respuesta. Este niño tomó misiones todas las noches. ¿Cuando encontró el tiempo? Mejor pasar a otro tema, supuso. ¿Qué tipo de técnicas has aprendido hasta ahora? No era como si no supiera la respuesta, pero quería escucharla de su ahijado. Mientras sorbía unos fideos, el pelirrojo se tomó su tiempo. Conozco la mayoría de las técnicas de mis padres, así como las técnicas que ni inquilino me ha mostrado. Ibiki también me enseñó mucho sobre su especialidad. La especialidad de Ibiki era la tortura y el interrogatorio, su ahijado andaba por ahí torturando gente para ganarse la vida. Hiraiya seguramente esperaba que no, pero no podía evitar la sensación de que el chico no lo habría mencionado si no fuera parte de su normalidad. Sinceramente, esta conversación no iba a ninguna parte. Si su ramen no hubiera sido colocado frente a él, el Sanin seguramente le habría golpeado la cabeza contra el mostrador. Sé que esto es un poco repentino, pero me iré pronto. No era mi intención que esto fuera un adiós, pero es exactamente por eso que te llamé aquí hoy. Esas palabras definitivamente no fueron las que esperaba. Naruto se iba después de que acababan de conocerse. Se encontró preguntando antes de siquiera haberlo considerado por completo. ¿Quieres compañía? El sonido de sorber los fideos se detuvo cuando unos ojos grises se movieron para mirarlo. ¿Hablas en serio? Por supuesto. De repente se encontró incapaz de enfrentar esos orbes tormentosos. Lamento no haber estado aquí para ti antes. Por favor, déjame estar aquí para ti ahora y en el futuro. Algo parecido al pánico pero al mismo tiempo alivio se posó en el rostro de Naruto. No me importaría si me lo ofreces, murmuró. ¿Cuándo vas? Siempre estoy empacado. Por alguna razón, que sabía exactamente, Hirai ya estaba increíblemente ansioso. Según el estatus del chico, no sería un aprendizaje. Quizás podrían considerarlo un viaje para construir asociaciones y relaciones. De hecho, me reuniré pronto con el ocaje para decírselo. Tú también puedes venir. Estoy seguro de que tendrás que informar tu ausencia. Entonces, eso es exactamente lo que hicieron. Una hora y media después, el ocaje se sentó ante el padrino y el hijado. Naruto-kun, ¿qué es eso que escuché acerca de que te vas? Kakashi le había hecho saber a Sarutobi sobre la partida planeada del niño después de que despertó de su agotamiento de chakra. Es decir, declaró con vehemencia su insatisfacción por cómo Sarutobi había criado al niño en una acalorada discusión de dos horas antes de que el ocaje tuviera que prohibirlo de su oficina por el resto de la semana. No estaba dispuesto a lidiar con un Hounin angustiado que no se había calmado de un ataque infantil. El niño Ambu abrió una pequeña bola de cristal y se la mostró a él y a su alumno. Esto es lo que yo llamo un orbe de búsqueda de almas, o tamatama para abreviar. Ante esto, escuchó un bufido proveniente de la dirección de Jiraiya. Por supuesto, a su alumno le pareció divertido que esa pieza de tecnología fuera abreviada como genitales. Descubrí que podía sellar un trozo de alma en un cristal, y éste apuntaría en la dirección en la que se encuentra el siguiente trozo de alma más cercano. Eso es notable, interrumpió Jiraiya. ¿Hiciste eso con Fuinjutsu? Sí. Los ojos violetas lo miraron de manera juguetona. Ahora, como estaba diciendo, sellé el alma de cierta persona aquí. Él había dividido su alma varias veces, y no quiero que ninguna de esas astillas lo traiga de regreso a este mundo. Por lo tanto, voy a sellar el resto de su alma de una vez por todas. Decir que estaba sorprendido sería quedarse corto. Primero, el niño había eliminado a su antiguo alumno cuando él mismo no lo había hecho. Luego, ahora declaró que en realidad podía encontrar la ubicación exacta del alma fragmentada que su antiguo alumno había dejado atrás. Estaba un poco decepcionado de que no le hubieran llamado la atención sobre esta técnica antes, pero no podría rechazar al chico de esta misión. En el fondo de su corazón, sabía que lo quería y necesitaba que se hiciera por el bien de los shinobi. Como si leyera su mente, el moreno habló una vez más. Quería que estuvieras informado sobre mi decisión de emprender esta misión. Sin embargo, ya lo he discutido con Soutaichou, y él me dio el visto bueno. Supongo que esta reunión es solo por formalidad. Contrariamente a la creencia popular, un shinobi no necesariamente necesitaba el permiso del ocaje para realizar una misión. Si este shinobi fuera un ambu, normalmente recibiría misiones del comandante ambu. Después de todo, el ocaje era un hombre ocupado. Solo asignó misiones ambus y personalmente estaba preocupado por el contenido de la misión. Sin embargo, debido a que Naruto había estado bajo su mando directo durante unos 5 años, era correcto informar al ocaje de esta decisión. Oh, y hay una cosa más. Hiraiya o Hisan vendrá conmigo. Sarutobi pudo ver lágrimas de alegría corriendo por el rostro de Hiraiya ante el honor que había recibido de su ahijado. Sin embargo, era un poco preocupante que uno de los shinobi más fuertes de su fuerza quisiera participar en esta misión por un periodo de tiempo indeterminado. Seguiré administrando mi red de espías y enviándote informes, sensei, agregó Hiraiya. Esto hizo pensar al ocaje. No se atrevió a negar esta petición, porque había hecho daño al niño hacía muchos años y merecía pasar tiempo con su padrino. El lado paternal de Hiruzen ganó contra su lado militarista, y él asintió en señal de aceptación. Sin embargo, con una condición. Me gustaría que buscaras a Tsunade y le solicitaras que regresara a la aldea. El programa médico ha disminuido enormemente desde su partida. Sería beneficioso si más de nuestros shinobi pudieran estar bajo su tutela. Se dio cuenta de que los Sambu querían rechazar su solicitud, pero el Sanin lo detuvo. Le enviaremos a Tsunade y me de regreso, sensei. Asegúrate de hacerlo. Dio una calada a su pipa. Si eso es todo, nos vemos cuando regreses, Hiraiya, Naruto-kun. No lo harás fue la contundente respuesta del Hinchuriki. Elaborado, dijo Sarutobi mientras intentaba entender el extraño comentario. La máscara de Kodanuki apareció en la mano del chico. Lo miró fijamente por un momento antes de encontrarse con los ojos del ocaje. Voy a retirar esta máscara. Ya cumplió su tiempo. El silencio resonó alto y claro en toda la habitación. Hiruzen estaba un poco aturdido al no poder decir nada de inmediato. Naruto-kun, ¿estás seguro de que es una decisión acertada? El chico asintió en respuesta. Discutí esto con Soutaichou también y él estuvo de acuerdo. Ya veo, esto complicó un poco las cosas. Si Sarutobi no supiera qué máscara usó Naruto a continuación, probablemente no podría identificarlo. Ambos lados de él gritaron que era una idea terrible. Bueno, entonces Okage-sama, nos iremos. Levantó la vista, sin querer decirle una palabra, y vio como Hiraiya salía primero de la habitación. El chico se detuvo cuando estaba a punto de salir pero no se dio vuelta. Adiós Jiji, dijo antes de partir. La pipa que había estado en su mano cayó sobre el escritorio mientras las palabras se repetían en su mente. Adiós Jiji. Le había vuelto a llamar Jiji. Hiruzen nunca había imaginado que volvería a escuchar esa palabra pronunciada de labios de ese chico. Durante mucho tiempo se había preguntado dónde había ido ese niño brillante que criaron. Esa misma pregunta lo había atormentado cada vez más a medida que pasaban los años. Sin embargo, hoy encontró su respuesta. El propio Sarutobi fue la razón por la que el siempre brillante Naruto-kun había caído en la oscuridad. Su lado de abuelo maldijo por no darse cuenta de que él podría haber sido el culpable. No había forma de deshacer el pasado, pero siempre estaba el futuro. Esta no fue una despedida. Él se aseguraría de eso. Hasta que nos volvamos a encontrar Naruto-kun. Completando su último adiós, Naruto regresó a su habitación. Ya había sellado todas sus pertenencias, por lo que la habitación estaba llena de vacío. Este fue el lugar donde creció, pero no tiene por qué ser el lugar donde vivió. Estaba listo para un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Ya no se dejaría atar al pasado. No había forma de detener la emoción que burbujeaba dentro de él. El último adiós que había querido darle era a Katnere. Ella siempre lo apoyó y él estaba seguro de que ella lo habría apoyado en su propio viaje, aunque en realidad era una cacería. Cuando llamó a su puerta y notó que ella no estaba allí, se dio cuenta de que probablemente estaba en una misión. Ella había estado en el pueblo cada vez que él había ido a verla y no se le había ocurrido que tal vez la habían enviado fuera. Katnere era una constante en su vida que ocasionalmente olvidaba que ella también tenía sus propios trabajos que hacer. Era así como se sentía cada vez que caminaba por esos pasillos esperando que él estuviera allí incluso cuando no lo estaba. La peor parte fue que se dio cuenta de que nunca se había disculpado del todo por su reacción ante la muerte de Heko. En un último intento, deslizó una carta, sellada, por supuesto, debajo de su puerta para que cuando ella regresara supiera dónde había ido. Quizás enviaría un kitsune a verla de vez en cuando y asegurarse de que estuviera bien. Ahora que estaba listo, volvió a mirar alrededor de la habitación vacía. Fue realmente curioso cómo se sintió tan similar a cuando dejó el lúgubre apartamento hace sólo un mes y medio. Realmente no había sentido ningún apego por las personas que había conocido cuando actuaba como Henin, pero aún así era difícil dejar un lugar con el que se había unido también. Al abrir su máscara por última vez, trazó las franjas moradas que recorrían sus mejillas como cicatrices verticales. Hubo un momento en el que creyó que él y Kodanuki no eran lo mismo. Kodanuki era un torturador y un asesino. Naruto no era nada de eso. Él era un capitán Anbu y un hermano. Una y otra vez negó su identidad y separó a las personalidades. Hoy, sin embargo, sabía que eran ambas cosas y estaba de acuerdo con cómo resultó todo. Hubo algunos momentos difíciles tanto para Naruto como para Kodanuki, pero él lo superó, sin importar quién fuera. Al salir, dejó la máscara en la oficina de Wolf o Hisan. Después de todo, su tío fue quien le dio la máscara en primer lugar. Ya no necesitaría más la máscara y se preguntó qué máscara le esperaba a continuación. Subió los escalones de dos en dos hasta llegar a la roca anodina que ocultaba la salida. Con unos cuantos sellos manuales y un lavado de sangre, la piedra se alejó rodando para revelar el bosque. Naruto ascendió hacia la luz mientras la piedra volvía a su lugar. Saludando a su padrino, que lo había estado esperando, sacó el tamatama y despegaron en la dirección que les indicaba el orbe. Con su pasado detrás de él, Naruto estaba listo para nuevos vínculos y nuevas aventuras. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.